Hola artistas, bienvenidos al canal de Exclusiv Muebles. Yo soy Javi y en el vídeo de esta semana vamos a renovar estas viejas mesitas de noche. Estas mesitas van a ir colocadas junto a un cabecerro antiguo de lato. Esperemos que os guste el acabado que hemos escogido para ellas. Lo primero que vamos a hacer es arreglar todo lo que está en malas condiciones. Prácticamente todas las patas estaban sueltas, la mesita no apoyaba bien, estaba coja, así que vamos a volver a pegar las patas. Luego también las partes bajas de la mesita habían cogido humedad y estaba la chapa bombada, así que eso lo vamos a cambiar por una nueva. Gracias. Otras zonas a reparar en las puertas, la chapa, como veis está despegada y también tiene alguna grieta y zona donde ha perdido material. Con cola blanca vamos a volver a pegar la chapa donde sea necesario y que esté despegada y vamos a dejar con unos gatos, unos argentos o unas pinzas que tire y que pegue bien el pegamento. Con la chapa ya bien pegada voy a lijar toda la superficie para poder ver bien las gretas que tiene y después aplicar la masilla en todos los sitios donde sea necesario. Si no lijo no voy a conseguir ver bien todas las gretas porque va a estar tapada con el acabado que tiene antiguo. Como estamos trabajando con una chapa y el acabado sale bastante fácil, estoy lijando con un grano medio, un grano de 120. Ya con la superficie limpia voy a aplicar tanto masilla de relleno como masilla de alisar. Va a depender una masilla u otra del relleno que tenga que agregar. En zonas donde falte material, donde falte chapa, voy a tener que utilizar la masilla de relleno. También por ejemplo los agujeros de los pomos también voy a utilizar la masilla de relleno. Y en las pequeñas grietas voy a utilizar la masilla de alisado. Ya con la masilla seca voy a utilizar un grano de 180 para lijar la superficie. Tras lijar voy a volver a agregar masilla pero esta vez de alisado en la zona donde he agregado masilla de relleno. Ya que estamos con la lijadora vamos a seguir y vamos a sanear toda la superficie. Ya como podéis ver el barniz esta en bastante mal estado. Con una lija de grano 80 voy a lijar toda la superficie para que se suelte todo lo que se tenga que soltar del acabado antiguo y también para alisar la superficie. Las tapas son cimeras. Ya sabéis que nos encanta dejarlas de madera natural y aquí también lo vamos a hacer. Aquí si que le voy a dar un lijado completo, es decir un lijado con varios granos de lija para sacar el color de la madera natural y quitar el acabado antiguo que tiene. Como tras el lijado había quedado alguna mancha del pinta antiguo, del barniz antiguo, y que la chapa era muy finita, tenía un grosor muy fino, ya no me permitía lijar más con peligro de que se pudiera gastar y romper. Así que la opción que voy a hacer es limpiarla con nuestro gran aliado que es el ácido sálico. El ácido sálico se mezcla con agua, mejor caliente, y se aplica a la superficie. Se deja actuar hasta que seque, que más o menos son unos 20 minutos o media hora, y después se limpia con un trapo y agua. El agua para limpiar nuevamente mejor que esté caliente, porque nos va a ayudar mucho a la hora de quitar los restos de ácido. Con el agua fría nos va a costar bastante más. Voy a limpiar toda la superficie que hemos estado lijando anteriormente, menos las tapas, con alcohol. Y ya por último, antes de comenzar la fase de pintado, voy a colocar las nuevas partes de abajo de la mesita que quitamos al principio, porque estaban en muy mal estado. Ya tenemos todo arreglado y listo. Voy a comenzar dando una mano de imprimación para madera antes de pintar. En estas piezas, tal y como están actualmente, si antes de pintar y nos fuéramos a pintar con un color claro, no va a ser el caso, pero si lo hiciéramos y no le damos esta mano de imprimación antes, es muy probable que nos salgan manchas del tinte después en la pintura. El color que hemos escogido ha sido el forest green, que es como un verde botella. Ahora vais a ver una mesita pintada en un verde un poco más puro, que tras verlo en el mueble no nos gustó nada como se veía. Antes de empezar a pintar ya con nuestro color, voy a lijar a mano suavemente toda la superficie con una lija de grano 2.80 para que todo vaya quedando liso y sin ningún grumo. Para pintar voy a utilizar una brocha para echar el paint. Y voy a ayudarme de un pulverizador de agua o un cupú para extender la pintura para que no me sea tan espesa, que sea un poquito más aguada. A nosotros no nos gusta agregar agua en la pintura, así que la hacemos de esta forma, preferimos hacerlo con un pulverizador de agua. A la hora de pintar no voy a seguir ningún patrón a dar los brochazos, es decir, lo voy a dar de forma aleatoria, pero voy a estar pendiente en descender muy bien la pintura y que no se me quede ningún acumulado en ningún lado. Le voy a dar dos manos de pintura y lijaré entre cada capa de pintura con una lija de grano 2.80 como hicimos anteriormente. Voy a darle una tercera mano de pintura, pero esta vez la mezclaré a partes iguales con el barniz. El mismo barniz que será del acabado final, que va a ser un barniz con acabado mate. Esta mano de mezcla la voy a dar con un rodillo de espuma para que no quede ninguna marca. Para el interior y para el cajón, hemos optado por pintarlo con un color verde muy clarito. Este color lo hemos hecho nosotros. Para pintar el exterior voy a seguir exactamente los mismos pasos que he seguido con la pintura exterior. Para proteger la pintura voy a utilizar un barniz para hacer el paint con acabado mate. El barniz lo voy a aplicar con una esponja de microfiblas. Estamos muy contentos con ellas porque quedan muy bien y se trabaja de una forma muy rápida. Gracias. 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 Le voy a dar un par de manos de barniz y voy a lijar entre cada mano con una lija de grano, pero esta vez con grano 500. Ya tenemos nuestras mesitas barnizadas y vamos a empezar a trabajar la tapa para dejar la madera natural. Lo primero le voy a dar a los cantos del tablero con nogalina para oscurecerlo e igualar el color que tiene arriba. Le tuve que dar un total de cuatro manos. Ya con los cantos teñidos y la nogalina seca voy a sellar la madera con un tapa poros antes de barnizar. Y por último, para proteger la pintura, voy a aplicar un barniz incoloro de pluretano también con un acabado mate. Daré un total de cuatro manos con un rodillo y voy a lijar entre cada mano con una lija de grano 500. Ya vamos a pasar a la fase de decoración y la decoración la vamos a hacer con pan de oro. Voy a aplicar misión en la zona que quiera dorar y voy a esperar unos minutos que se cree la mordiente antes de colocar la hoja dorada. Voy a dorar un par de zonas que tienen las patas y los copetes que irían encima del tablero. Cuando ya se cree la mordiente, solo tendremos que colocar con paciencia la hoja dorada y después eliminar el sobrante con un cepillo. Algo a tener en cuenta que en cualquier sitio donde tengamos misión, es decir, si tenemos misión en la mano o tenemos misión en la herramienta, a la hora de aplicar la hoja dorada se nos va a quedar pegado ahí. Es decir, que tenemos que trabajar con mucha limpieza. Otra cosa que vamos a dorar, aunque no va a aparecer nada en el vídeo porque no se grabó, van a ser los nuevos pomos que vamos a colocar. En los copetes no queríamos que se viera un brillo tan intenso y aparte también queríamos que se viera por debajo del dorado la pintura verde, que para eso habíamos pintado el copete. Para conseguir el efecto que deseamos voy a pasar con lana de acero gruesa para quitar parte del dorado y que se vea la pintura. El interior lo veíamos muy soso, así que Ana decidió darle un detallito con un dibujo en stencil con el color verde exterior, que desde mi punto de vista hace que luzca mucho más el mueble una vez que lo abrimos. Vamos a repetir este patrón también en los laterales del cajón. Y por último, como tengo que proteger este stencil que hemos aplicado en el cajón, lo voy a proteger con cera. Voy a aprovechar para dar una mano de cera incolora a todo el mueble, tanto por dentro como por fuera, a todo menos a las tapas que van en madera natural. Voy a colocar el nuevo pomo y voy a volver a colocar el copete y con esto podríamos dar por concluido este trabajo. Y aquí tenemos el resultado final. Gracias al toque que le hemos dado dorado, van a quedar preciosas junto al cabecero de latón. La encimera en madera siempre le da ese toque, ese contraste que queda precioso con cualquier color. Y hemos conseguido muy bien el color del tinte con la chapa de arriba. Esperamos que os haya gustado este trabajo, que nos hayamos ganado tu like y nos vemos la semana que viene en un nuevo trabajo de exclusivo muebles.